Hola, ¿qué tal? Estas son las 5 destacadas de Carburando.com. Hoy, las claves del campeonato del Gurí Martínez. Adaptación. Una de las claves en una temporada con cambios reglamentarios. El Gurí Martínez se adaptó rápidamente a esto. Fue segundo en la primera fecha, octavo en la segunda. En Neuquén finalizó 40 y cuando parecía que se complicaban las cosas, en Viedma volvió al podio. Regularidad. El Gurí Martínez desde la cuarta fecha hasta la undécima terminó siempre dentro de los 6 primeros en las finales. Y en Paraná ante su gente llegó la primera victoria. Confiabilidad. Rafaela, uno de los circuitos más exigentes del calendario. El Gurí Martínez allí tuvo su fin de semana perfecto. Logró la clasificación, ganó la serie y se llevó la final. La suerte del campeón. La Pampa, Toay, segunda visita de la temporada. El Gurí Martínez largaba quinto. Delante estaban sus rivales por el campeonato. En carrera lo pasa a Mariano Werner, luego a Matías Rossi. Faltando poco del final, se queda Leonel Pernia y luego Guillermo Ortelli. El Gurí Martínez sellaba su tercera victoria de la temporada. Finalmente, la contundencia. El Gurí Martínez en el Roberto Mouras de la Plata tuvo el auto más firme de los candidatos al título. Selló su cuarta victoria de la temporada y su segundo título dentro del turismo carretera. Esto y mucho más lo podés encontrar en carburando.com. Acordate de seguirnos en nuestras redes sociales y de suscribirte a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima.